¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos, gente! ¡Pero bueno, 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 bueno el gafas! ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Madre mía! ¿Sabéis dónde estamos? ¿Sabéis dónde estamos? ¡Estamos en Military Tycoon! ¡Ojito, mirad los helicópteros como vuelan por ahí! ¡Madre mía, nos van a bombardear! ¡Nos van a bombardear! ¡No lo digo bien! Bueno, gente, pues aquí tengo mi base, ¿vale? ¡Mi base! ¡Ojito, mi base! ¡Tremenda! ¡Mirad aquí! ¡Están entrenando mis compañeros! ¡Vamos ahí! ¡Darle duro, darle duro! ¿Acertáis una bala? ¿Acertáis o no acertáis? A ver... Yo creo que fallan, yo creo que fallan Bueno, gente, pues ya sabéis, pegarle un pedazo de like Suscribiros al canal Y seguirme a mi cuenta de Roblox Para jugar mañana ¡En los directitos! ¡Ojito! Bueno, y vamos a ir a por unos códiguitos, ¿vale? Unos códiguitos que nos van a dar mucho dinero, ¿vale? Porque hay códigos nuevos Porque había habido una actualización como de... Bueno, de Halloween y demás Y nos han dado nuevos códigos Pues ojo, que solo antes había uno Ahora hay cuatro Y vamos a ir a por ellos ¿Y dónde tenemos que ir? Pues mirad No hay pajarito loco Lo que hay es el ok este Que si os acercáis a él Pone Codes, ¿vale? Pues vamos a ir a por ellos Y os digo lo que nos van a dar Le pinchamos Ojo Y vamos Con el primerísimo ¡Se viene! Y ahí está Código nuevecito, ¿vale? World War ¿Vale? World War La W Las W en mayúscula Las demás en minúsculas Todo junto ¿Sabéis lo que nos va a canjear esto? ¿Sabéis? Por una recompensa gratuita No lo sé lo que va a ser Nos fijamos en el dinero Que tenemos 13.000 Y con eso Vamos a ver Qué es lo que nos va a tocar Así que Le vamos a dar a Reden A ver qué nos da ¡Ojo! ¡Ojo! Código Reden ¿Vale? No sé Qué recompensa nos ha dado Nos la ha dado Pero dinero no nos ha dado Así que nos han podido dar Otra cosita por aquí Alguna esquina O algo de eso, ¿eh? ¡Ojo! Ahora lo miramos A ver si vemos algo diferente Y vamos a ir por el segundo código Que nos van a dar Creo que es Mucho dinerito ¡Ojo! Otro código nuevo Es Artillery ¿Vale? Artillery Ojo con este código Todo en mayúsculas Que nos va a dar 50.000 dólares ¡50.000 dólares! ¡Ojo! Copiarlo bien Artillery Artillería Pesada ¿Vale? Así que le vamos a dar A Reden Y a ver si no nos Timan Le damos a Reden ¡Ojo! ¡Vamos! A ver, a ver Código Reden ¿Pero qué me ha dado? Yo por dos de cas Por dos de cas ¿O qué ha sido? Yo creía que eran 50.000 Cerriditos 50.000 de dinerito Bueno No sé lo que ha sido Decídmelo en comentarios Si no me entero Porque ahora hay otro código Que es lo mismo ¡Ojo! Os digo cuál ¿Cuál es? Y ahí está Otro código Súper nuevo Halloween ¿Vale? Porque Halloween Fue el día 1 Día 31 La noche de Halloween Halloween Código nuevecito La H La primerísima En mayúsculas ¿Vale? La de Halloween Y nada Esto nos va a cascar Por otros 30.000 créditos ¿Vale? Yo pensaba Que eran dólares Pero son créditos No tengo ni idea Ahora ha hecho un vistazo Pero no lo sé Lo que nos ha dado Así que vamos a trajar Halloween 30.000 créditos En 3 2 1 ¡Ojo! A ver ¿Vale? Code Reden Perfecto Pero no me ha sumado dinero Ahora miramos A ver Y el último código El último código Que se viene Es Que yo ya lo tengo canjeado ¿Vale? El que tengo canjeado ya Que yo lo canjeé En el primer vídeo Que hicimos de códigos Que solo había uno Es este ¿Vale? Yo ya le tengo canjeado Crédits ¿Vale? Si le pincho Me imagino que me pondrá El código canjeado ya Que lo he canjeado ya Anteriormente Copiarlo todo En mayúsculas ¿Vale? Porque está todavía Súper activo Y son también 10.000 créditos ¡Ojo! Le vamos a pinchar ¡Ey! Se viene Ahí está ¿Vale? Código Reden Este ya le tengo canjeado ¿Vale? Pero está activo ¿Vale? Bueno Creo que en un vídeo anterior En el vídeo anterior Me dijisteis que los créditos Eran otra cosa O sea No sé lo que eran los créditos Pero me dijisteis que era otra cosa Ni me he vuelto a enterar Me lo dijisteis Lo sé Lo sé Los créditos ¿Pueden ser esto? No lo sé No lo sé ¿Que podamos comprar cositas? A ver Mira Comprar Esto pueden ser los créditos Los tokens ¿Puede ser cosas de estas? No lo sé A ver Si compro con esto Con No, no, no sé No sé Estoy perdido ¿Y si compro con esto? A ver Esta arma Confirmar Ojo Ojo Para eso ha sido los créditos Puede ser El color del arma Madre mía Bueno, 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 bueno Ok Vale Ok, McKean ¿Y esto qué es? A ver las cards Confirmamos El color Sub cero Sí señor Sí señor Vale Colorcito para las cards Y bueno Los créditos La verdad No me acuerdo De dónde O sea ¿Cómo? ¿Qué es lo que era? En la tienda A lo mejor Para comprar cositas Un tanque ¿Puedo comprar un tanque? Uy Con Robux No Con Robux No Bueno gente Pues estos han sido los códigos Vamos a poner aquí Unas poquitas de cositas A ver Ojo Cogemos dinerito Y vamos poniendo más cosas ¿Vale? Vale Se me está gastando dinero Se me está agotando Madre mía Las cosas que estamos montando Aquí, aquí es donde luego se ponen las armas Mira las armas Ya se me están colocando Madre mía Una granada Madre mía Estamos hinchadísimos Madre mía Bueno, bueno, bueno ¿Y este quién? Me lo he equipado Me lo he equipado Bien equipado Bueno, bueno Vamos a full, eh Vamos a full Vamos a full A full Ojo Mirar ¿Cómo? Es que está multiplicando por dos Y por eso va tan rápido el juego ¿Vale? Por el codiguito este que nos ha dado por dos Mirar como Como sube para arriba, eh Uh, escaleras y todo ya Madre mía Cogemos el arma La equipamos Uy Esperar Esperar que me equipe Esperar que la equipe así No me deja ¿Soy nivel paquete? Puede ser Bueno, pues gente Estos han sido los códigos Mirar, hay alguien aquí esperándome ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Rolja! Ahora te paso los codiguitos Madre mía Hola, tío Hola ¿Pero qué? Que facherísimo va Con el polo del Ikea Madre mía Bueno, pues aquí nos vamos a despedir Perdón Con Con Roll Nos despedimos Gente A ver No podemos decir adiós En este juego Bueno Decidme qué son los créditos ¿Vale? Creo que me lo dijisteis el otro día Y Se me ha olvidado No lo sé No lo sé lo que son los créditos Y le pincho aquí No sé lo que es No tengo ni idea Así que gente Decimos adiós Roll Adiós Adiós Noticias Corazón No 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 ¡Suscríbete al canal!